¿Qué tal? Muy buenos días, ya estamos de vuelta muy puntuales con todos los detalles del pronóstico del tiempo para esta mañana de martes. Vaya planeando muy bien sus actividades. El día de hoy continuamos con cielos nublados. Sigue vigente el pronóstico de precipitación, lluvias ligeras y dispersas para el área metropolitana. Hoy tenemos un 40% de probabilidad de que estas condiciones se presenten. Son las 6 de la mañana con 31 minutos y la temperatura aquí en el centro de la ciudad de Monterrey, marcando los 21 grados, el viento a 10 kilómetros por hora, la humedad al 100% y la presión atmosférica reporta 1,011 milivares. Vamos a conocer también las temperaturas a detalle en los diferentes municipios del área metropolitana. Podemos ver valores que van desde los 18 grados, tal es el caso de Santiago y García, una temperatura de 19 para Santa Catarina y Cadereyta, valores de 20 grados en San Pedro y Juárez, 19 también en Escobedo y 21 grados a Podaca y Monterrey. Para esta jornada, como ya le mencionaba, condiciones de nubosidad presentes, se mantiene vigente el pronóstico de precipitación. Hoy la máxima llega hasta los 27 grados y por la noche el valor descenderá a una temperatura de 21 grados. El día de mañana, miércoles, intensifica el pronóstico de precipitación hasta un 80% la probabilidad de lluvia para el día miércoles, mínima de 19, máxima que se eleva a 27. Jueves, viernes y sábado seguimos con alta probabilidad de precipitación entre un 60 y un 80%. Las temperaturas mínimas serán de 18 y 17 y los valores máximos se mantendrán entre los 23 y los 25 grados. Continuaremos con probabilidad de lluvia para el fin de semana debido a varios sistemas frontales que estarán ingresando en los siguientes días. Actualmente le presento la imagen de radar, lo que está afectando la República Mexicana. Vemos al frente frío 46 con características de estacionario extendido sobre la península de Yucatán. Está generando, por supuesto, lluvias, lluvias importantes para estos sectores y también para el oriente y sureste del territorio mexicano. Se le suma también este canal de baja presión extendido desde el norte hasta el centro del país que favorece al ingreso de humedad que constantemente llega proveniente del Golfo de México. Este canal de baja presión refuerza este ingreso de humedad provocando lluvias con tormentas para esta jornada en sectores del noreste, oriente y nuevamente en el centro del país. Sigue vigente la posibilidad de caída de granizo. Ya lo veíamos ayer en la Ciudad de México. Se registró esta caída de granizo. Para hoy continuamos con esta probabilidad. Vemos esta línea seca que se localiza sobre Coahuila, que favorece también a que se estén presentando rachas de vientos importantes de hasta 50 kilómetros por hora para los estados de la Mesa Norte. Se acerca un nuevo frente frío. Estará ingresando el día miércoles por el norte del territorio nacional y es el que estará reforzando el pronóstico de lluvia para los siguientes días, para miércoles y jueves, en sectores del noreste del país. Se espera que llegue otro sistema frontal para el fin de semana. Es por ello que se extienden las lluvias acá en la Sultana del Norte para el fin de semana. Vamos a conocer ahora temperaturas mínimas y máximas. En las ciudades del noroeste mexicano se prevé tiempo estable. No tenemos pronóstico de lluvia. Ya lo veíamos en la imagen de radar. Ausencia en el pronóstico de precipitación. Únicamente condiciones medio nubladas. Hoy en Hermosillo, Sonora, temperatura muy calurosa. Llegamos hasta los 38 grados. En Ciudad Juárez, 33. Chihuahua con 31. Y en el puerto de Mazatrán, 28 grados. Para el occidente, también ausencia en el pronóstico de lluvia. En el centro del país sí se prevén precipitaciones. Hoy en la Ciudad de México, la máxima llega hasta los 25. En Veracruz, 30 grados. En Oaxaca, 30 grados. Para la península de Yucatán, continuamos con temperaturas sumamente calurosas. Pese a que están dominando condiciones de nubosidad, los valores máximos estarán alcanzando entre los 34 hasta los 36 grados Celsius. Para el noreste mexicano, condiciones de lluvia. Hoy para Saltillo, también para Tamaulipas se prevén precipitaciones. En Tampico, en Nuevo Laredo, en Matamoros, en Torreón. La máxima hoy llega hasta los 33 grados. Completaremos un total de luz solar de 12 horas con 58 minutos. Y le presento la siguiente fase lunar. Será una hermosa luna llena y dará cambio el domingo, domingo 29 de abril, a las 19 horas con 58 minutos. Hasta aquí con todos los detalles del pronóstico del tiempo. Vuelvo más adelante con más información. Muy buenos días.